¿Qué onda manda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy El Chaka y espero que te encuentres bien. Y antes de empezar con el video, déjame decirte unas cosas. Que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que le des like al video si te gustó. Y no olvides compartir con tus amigos para que se suscriban al canal y espero que les guste el video. El video de hoy se va a tratar de imitando bailes de TikTok. Espero y les guste y se diviertan en este video. Ya que pues, ahí más o menos se va a ir. Espero y les guste el video. Y pues vamos con la intro. Yo soy El Chaka y los quiero. Vamos con la intro. Bueno, bueno, vamos con el primer video. Suelta la DJ. Adiós. Bueno, vamos con el segundo video. Fue una DJ. Tu que está loba, loba. Bueno, vamos con el tercer video. BJ, suéltala. Pues bueno, espero y les haya gustado este video. Y si está muy medio veito el video, va. Pues vamos con el cuarto video. A ver qué tal me sale. Va, suelta la... No me da, no me da, no me da. Ay, qué mal. Pero ni pedo, ese video se los voy a estar dejando en mi TikTok para ver, para que lo vayan a ver bien. Porque pues acá en el YouTube no me salió bien. Vamos con el quinto video. Vamos por la DJ. Bueno, banda. Que compartan con sus amigos y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, banda. Y pues... Y pues les estaré dejando un mini videito que estábamos grabando y pues nos salió mal. Para que se rían un poquito. Y pues banda, se esperen y se suscriban en el video y bye. Los quiero mucho y sigan sus sueños. Bye. Pues bueno, banda. Vamos a empezar con el primer baile. DJ, sueltala. No se oí. Esa es verdad. Vamos a empezar con el primer baile. Vamos a empezar con el primer baile. Vamos a empezar con el primer baile. Gracias.